¿Qué es la evaluación psicológica? Son psicodiagnóstico, test psicológicos, medición y valoración. Voy a comenzar con el nombre inicial que recibió la evaluación psicológica, que fue el de psicodiagnóstico. Si nos regimos por el origen etimológico del término psicodiagnóstico, que proviene de las expresiones griegas, psique, dia y gignosco, tenemos que la psique significa alma. Esta concepción proviene de las ideas de Platón de que el alma unido al cuerpo tiene una significación personal. Tenemos a continuación la expresión griega dia, que sería distinción, diferenciación. Y finalmente tenemos el concepto o la expresión gignosco, que significa conocer a fondo. Entonces, si unimos estos tres conceptos, y teniendo en cuenta el sentido etimológico de la palabra, psicodiagnóstico sería algo así como conocimiento profundo del alma. Las primeras definiciones de psicodiagnóstico provienen de la medicina. Los médicos interpretaban las alteraciones psicológicas como signos de enfermedad. Bueno, para entender un poco este enfoque, había que situarnos en el contexto. Hay que tener en cuenta que durante la década de los años 1920 a 1930, no existían estudios universitarios relacionados con la psicología. Por este motivo, era el médico el que ejercía el papel de psicólogo. Ahora voy a comentar un poco las características principales del concepto de psicodiagnóstico. En primer lugar, tenemos que este concepto fue acuñado o fue adoptado por el psiquiatra suizo Rothschild. Este autor es muy conocido por diseñar la prueba que lleva a su nombre, el test de Rothschild. En segundo lugar, como segunda característica, tenemos que en el psicodiagnóstico se daba gran importancia a lo cualitativo. Y además, también jugaba un gran papel la experiencia propia del investigador. En tercer lugar, tenemos también que el psicodiagnóstico intentaba explicar el estado actual del individuo y además, también intentaba predecir el estado futuro. En cuarto lugar, podemos decir que el psicodiagnóstico daba especial relevancia a la observación y al registro de estos datos observados, pero por otro lado, no prestaba especial interés en el tratamiento, en el posible tratamiento que se pudiera aplicar. En quinto lugar, podemos decir que el psicodiagnóstico se enfocaba sobre todo en los aspectos negativos y patológicos del individuo. No hacía enfoque en la parte positiva. Y para finalizar, y como última característica, tenemos que el psicodiagnóstico se refería a un acercamiento individualizado, es decir, enfocado en el individuo. Esto quiere decir que para el psicodiagnóstico, los síntomas podían significar algo diferente en cada individuo. Bueno, en el siguiente vídeo hablaré sobre los test psicológicos. Gracias. Gracias.